Buena, oigan, y fíjense que pasando hasta el fin del mundo, Patricio recibirá una inesperada llamada que lo descubrirá por completo. No se pierdan este avance, vamos a verlo en este instante del mismo. Eso, estoy. Un actor de su talla que asiste a un lugar que no se encuentra en el top de la farándula y donde puede quedar a merced de la voracidad de sus fans, definitivamente tiene un interés romántico en ti. Ah, no te dije, ¿verdad? ¿Te sirve? ¿Qué, amor? Pues que a mí el alcohol me pone como... ¿Cómo decirte? Como... Muy alegre. Me dan ganas como hasta de... de quitarme la ropa. Espero de verdad que a ti sí pueda demostrarte que te ama más de lo que quiere el alcohol. Empiezo a dudarlo. Hasta que tu madre te vea perdido. Va a reaccionar. Tal vez tienes razón. Vete, me traicionaste. Déjame solo. ¿Qué te pasa? ¿Estás loca o qué? Por lo menos dime que me amas, que me extrañas. Sí, te extraño más de lo que quisiera. ¿Qué te pasa? Lo que vamos a vivir en esta tierra bendita será inolvidable. Te lo prometo. Con locura ya equilibró. ¡Arriba el novio! ¡Arriba el novio! ¡Que se acomode como quiera! Ya falta que un poquito. Oigan, fue bueno.